Para los que amé y me amaron, cuando me vayan, déjenme ir. No se atén a mí con lágrimas, por los hermosos años que vivimos juntos. Adán Zapata Mireles, de 21 años de edad, la noche del viernes viajaban a bordo de una camioneta exterra cuando al llegar al cruce de las calles Corregidora y Hércules, fueron interceptados por hombres armados. Corazos y grifos, andamos perdidos, siempre me la rijo. Abris la boca además, acaso tienes problemas, mejor guarda silencio porque a mí me vale drema. Te quemas si juegas con fuego, yo por eso no juego, yo saco el cuete pa' darte el resfuego. Uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso. Le salta a la mía, que hay la policía, my crazy life es de todos los días. La verdad no me preocupa tener muchos enemigos, desde bien morro he tenido y nunca han podido conmigo. Son culos, nomás si en bolas pueden jodos, me los topo solos y les dejo el pincho 5 rotos. La que mis sueños robaba, se hizo realidad aquel sueño en el cual me amabas. Te soñaba, te pensaba, no hay que estar aquí conmigo. Me he olvidado de todo, hasta de mis propios amas. A donde quieras que vayas iré, te esperaré, el tiempo que se han hecho. Son aficionados al rap, incluso a Danza Pata Mireles. He reconocido a varios estados de la república donde hacía presentaciones. Gracias a Dios. Si tienen que llorar, dejen que la fe en Dios conforte su pena. La vida sigue adelante. Yo estaré cerca y sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Y cuando ustedes tengan que viajar por ese camino junto a Dios, los recibiré y con una sonrisa les diré. Nunca más nos separaremos. Siempre fuertes.